Hola, buen día. Bueno, nos comunicamos precisamente para ver que ya están abiertas las inscripciones para el SEDMA, esto es para el secundario para adultos mayores que puedan terminar el secundario. Mirá, si bien hoy empezamos ya las clases, nosotros empezamos hoy las clases a las 19 horas y funcionamos en el local del PEN 144, fuimos en Marrios de Gallos, otra escuela, es la escuela de jóvenes y adultos, se puede ingresar desde los 17 años, con 17 años, y podemos cumplir los 18 durante el año lectivo, o sea, hasta diciembre. Bien, bien. Esto es importante porque a veces, viste, la gente pregunta y se puede ingresar con 17 años, si tienen 17 y cumplen 18 durante este año, sí pueden ingresar. Bien. Si bien empezamos hoy las clases, como te decía, también es cierto que tenemos abiertas las inscripciones porque tenemos vacantes disponibles, entonces vamos a esperar unos días más para cubrir todas las vacantes. Bien, bien, bien. Más o menos, ¿cuántos alumnos hay por clase, por curso, digamos? Más o menos. Por curso, por aula, son 25 alumnos. Bien, bien, bien. O sea que hay lugar todavía para anotarse, para aquellas personas que están escuchando la radio y que quieren informarse, ¿hay lugar todavía para hacerlo? Sí, todavía hay lugar. Bien. Así que pueden hacerlo, incluso tenemos un programa preparado con todo el equipo de los docentes para ambientación, o sea que te podés incorporar perfectamente. Bien. Y no sentís, digamos, la falta esa de decir, bueno, llegó más tarde y no sé de qué han hablado antes. Claro. Porque el periodo es de ambientación. Bien, perfecto. Para todos los cursos. Tenemos tres cursos. Ajá. Primero año, que es el equivalente al ciclo básico, CB1, que sería el primero, segundo y tercero de la escuela común. Segundo año, que sería el cuarto año, que es mi primer año ciclo orientado. Y tercer año maestro, que equivale al 5 y sexto de la escuela común en ciclo orientado. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, ya comienzan las clases con total normalidad, empiezan hoy, ¿sí? Como se cursa de 19 a 22 horas, es así, ¿no? De 19 a 22.45. A 22.45, perfecto. Hoy empiezan las clases, pero también aquellas personas que quieran o que necesiten información, pueden llegarse a dónde, Olga? Y nosotros funcionamos donde está la escuela Mariano Moreno, en TENI de 4.86, a metros de la tarde. Exacto, bien. O sea, que pueden llegar, se notan, se preguntan, no sé tampoco mucho las cosas que tienen que presentar. Ajá. Por ahí lo que nos demora es la ficha médica, porque por ahí un poco se ha colapsado, digamos, todo el mundo está buscando ahora la... Es normal, claro, en esta época del año, claro. Pero, bueno, nosotros como jóvenes y adultos esperamos un tiempo hasta que completan su documentación. Este no es un inconveniente para que no se inscriban ni comienzan. Claro, claro, claro. Recordando siempre que en su derecho a la educación tienen la obligatoriedad escolar de la escolaridad secundaria también. Ajá. Bien, perfecto. Bueno, entonces hecha ya la invitación para todas esas personas que todavía no se decidieron a darle el empujoncito final, que es inscribirse, porque todavía hay lugares, digamos, para completar los cupos por aula. Y, bueno, y esto de las tutorías, que también está muy interesante, ¿no? Sí, tenemos el programa de tutorías, que es un acompañamiento para aquellos que les cueste un poco más en alguna disciplina, que siempre pasa, como para que se sientan más seguros. Incluso por ahí, si tienen materias pendientes, pueden, con la ayuda de los profes, ir preparándolas con un programa especial durante el año y se rinden a fin de año. Ah, muy bueno. Bien. Como una instancia coloquial más. Bien, bien. Bueno, perfecto. ¿Algo más para agregar? Bueno, aquí estamos, vamos a aprovechar de avisarles a los chicos que empezamos hoy, que no se olvidan. Que los esperamos a las 19 horas en la escuela. Bueno, mucha expectativa, como tanto del cuerpo docente como de los alumnos, me imagino, para este año también, 2020. Que esperemos que salga todo bien y tenga muchas personas que, bueno, que puedan acceder a este derecho, ¿no? Que es la educación. Bueno, muchísimas gracias por el contacto con Buena Vista Radio y estaremos siguiendo el tema para ver cómo vienen las clases, ¿de acuerdo? Gracias a todos por todo el apoyo y a la escuela. Bueno, perfecto. Ahí está.